Hola, es la edad perfecta, tal vez poquito inmadura, pero así me encantas, a mí no me afecta, que a veces estás ingenua, así me gustas inocente y sin experiencia, aprender de ti, y tú, que aprendas de mí, si lo que más quiero es hacerte feliz. Y es que a tu edad, mi niña, tú me haces soñar, tengo la sospecha de que tú serás por siempre para mí, mi niña traviesa, tú eres mi princesa, hermosa sonrisa, mirada poqueta, mi niña traviesa, yo quiero decirte, que si no te miro, me pongo muy triste. Mi niña traviesa, tengo la certeza, de que serás para mí, me traes de cabeza.